En otras noticias, el juzgado especializado de instrucción ha ordenado la instrucción formal sin medidas para el expresidente Mauricio Funes, acusado por la Fiscalía de delitos relacionados a la tregua entre pandillas. La jueza espera realizar una audiencia especial una vez sea notificado sobre el caso. Quien está siendo acusado por tres delitos, siendo ellos agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. La resolución del juzgado en el sentido de decretar la instrucción sin medidas obedece a que él todavía no ha sido notificado oficialmente por los delitos que se le acusa. Por lo tanto, la jueza va a ordenar que se publiquen edictos para notificarlo oficialmente. Una vez notificado, se realizará una nueva audiencia especial para determinar la medida que está pidiendo la Fiscalía. Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, enfrenta seis procesos judiciales en el país. Gracias.